¡Buenos amigos culés! ¿Qué tal estamos? Muy mal día para la caverna mediática y el PSG, pero sobre todo para la caverna. Hace un par de meses afirmaban y aseguraban que Messi lo tenía hecho con el PSG, que ha dado calabazas al Barça, que va a renovar por el Paris Saint Germain, tatatay, tatatay. Cuando resultó ser una cortina de humo, como el fichaje de Mbappé por el Real Madrid, pues cambiaron de estrategia y ahora están informando de que Messi lo tiene hecho con Arabia, de que va a ir por dinero, de que quiere cobrar más que Cristiano Ronaldo, etc. Atención a esta noticia bomba de última hora. Una fuente parisina muy importante y muy próxima al PSG acaba de informar que inmediatamente al finalizar el partido de Champions que jugó el PSG contra el Bayern y quedó eliminado, Messi se puso en contacto con Nasser El-Khalaifi y le fue muy sincero. Messi le dijo textualmente al presidente del PSG que no va a aceptar la oferta de renovación del club de la capital francesa y que a finales de temporada va a abandonar París. La misma fuente asegura que Messi tiene ya prácticamente cerrado su fichaje por el Barcelona para las siguientes dos temporadas y la fórmula para ajustar el tema del fair play va a ser la siguiente. Jugar prácticamente gratis el primer año y cobrar los dos en el siguiente. Y la misma fuente va a más. Afirma que pese a los rumores de la caverna que apuntan que el padre de Leo viajó a Arabia para cerrar su fichaje por Al-Hilal es totalmente falso. El viaje que realizó Jorge Messi al país árabe fue puramente por razones comerciales. Esta ha sido mi gran noticia de hoy amigos culés. No os olvidéis de suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias. Forza Barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.